Voy con la vida a cuestas Voy con la que se mueve Andando en la montaña Viendo bajar el mar Busco tu tiempo y busco Cómo llegar al mundo Cómo no estarte en nudo Cómo volver a andar Los anillos de Saturno Lluvia de ácido y sulfuro Y estoy listo para el viaje Si me llevas voy Dame un vaso de lo absurdo Viajemos a lo profundo Dejemos el viento en pausa Para otra ocasión Voy con la vida a cuestas Me pierdo en la marea Llegan los días grises Llega la lluvia y yo Mojo mis cerraduras Dejo oxidar mis dudas Hasta que me desvisten Hasta que ya no son Los anillos de Saturno Lluvia de ácido y sulfuro Lluvia de ácido y sulfuro Estoy listo para el viaje Si me llevas voy Dame un vaso de lo absurdo Viajemos a lo profundo Dejemos el viento en pausa Dejemos el viento en pausa Para otra ocasión Los anillos de Saturno Lluvia de ácido y sulfuro Y estoy listo para el viaje Si me llevas voy Dame un vaso de lo absurdo Viajemos a lo profundo Dejemos el viento en pausa Para otra ocasión